Pero qué pasa, hoy os traigo una review de Annabelle, película que pude disfrutar en las cojonudas butacas de los cines Full HD de Cornellà. Annabelle vuelve a sacar del cajón de los recuerdos del cine de terror al subgénero de los muñecos diabólicos. Y la verdad, podrían haber dejado el cajón cerrado y tampoco pasa nada. La película es un peñazo importante, me explico. Parece, como parece en muchas de las películas de terror actual, que tenga la sana intención de devolverle al género la dignidad que tenía en los años 70. Pero solo lo parece, es una fachada. Tenemos personajes adultos, una premisa que toca un hecho histórico bastante macabro relacionado con todo lo ocurrido con Charles Manson. Y una puesta en escena que se presenta como sobria. Hola, soy sobria, encantado. Pero os lo traduzco en lo que es en realidad. Personajes planos, sin trascendentes, sin carisma, de telefilm, una premisa que se basa en algo que todos conocemos o deberíamos, se queda en lo anecdótico y vira hacia la trillada historia de presencias misteriosas. Y una dirección carente de estilo, donde las conversaciones se resuelven de forma rutinaria con plano contra plano y las escenas de tensión con ángulos aberrantes y ópticas angulares. El manual del mínimo esfuerzo, vamos. Si tuviera que rescatar algo, probablemente las secuencias iniciales, antes de la trama paranormal. No son la panacea, pero todavía existe la esperanza de que la cosa avance en buena dirección. En resumen, más de lo mismo en una época donde el cine de terror ha pasado a ser poco más que una atracción de feria. Vamos, lo que era el cine antes de no existir el lenguaje cinematográfico. Como recomendación en una línea similar, podéis echarle un ojo a La casa del diablo, de T. West. Es una película que prefiere centrarse en contar una historia en lugar de ir subiendo el volumen de la música cada cinco minutos. ¿Qué harán? Todo lo que han visto es obra de un especialista. No lo intenten en sus casas.